Música Recuerdo no estima, recuerdo no nunca, milo por la vida, y un pelata de renta a mi, que hay tiempo a bailar, y ahora con mi corda, no hay tiempo, no hay pasado, también en mi memoria, recuerdo la encima, recuerdo no nunca, milo por la vida, y un pelata de renta a mi, que hay tiempo a bailar, y hay gente y tiempo a comer, no sitio más gustar, y ahora con mi corda, no hay tiempo, 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 y ahora con mi corda, no hay tiempo, 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 no hay tiempo,ersçons y nos invitan así,